Hola, mi nombre es Carlos Ramos y soy de Honduras, te invitamos a orar con nosotros. Mi nombre es Gloria Martel, soy de Puerto Rico y hoy quiero orar por mi país. Hola, mi nombre es Hugo y soy de Ecuador y quiero que oremos por mi país para que haya paz en medio de las dificultades políticas que está atravesando. Soy Gustavo López de México y hoy quiero hacer una oración por mi país. Mi nombre es Mariana Torres, soy de Panamá y quiero que oremos por mi país. Hola chicos, me llamo Juan Sebastián. Yo soy Alejandra. Somos de Colombia. Y hoy queremos orar por nuestro país. Soy Eduardo, soy de la República Argentina y quiero hacer una oración por mi país. Hola, me llamo Jorge y yo soy del canal Jorge TV. Y el día de hoy quiero orar por mi país. Hola, mi nombre es Carole. Y yo soy Ricardo. Y somos de Venezuela. Y hoy queremos orar por nuestro país. Padre amado, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Exaltamos tu santo nombre. Nos acercamos a ti con acciones de gracias. Porque tú has sido bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias Dios por tu inmenso amor, tu bondad. Gracias por ser nuestra provisión y ser nuestro pronto auxilio. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Gracias por la tierra en la cual nos has plantado y en la cual nos bendices cada día. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Borra todo aquello que no es agradable a ti y límpianos. Hoy nos unimos en oración, creyendo lo que dice tu palabra. Que si Dios de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidiéramos, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Hoy queremos levantar un clamor por nuestras naciones. Para que tu evangelio pueda ser esparcido. Sobre todos los confines de la tierra. Te pedimos que sensibilicen nuestros corazones. Para que así podamos volver nuestros rostros a ti, apartándonos de nuestros malos caminos. Y así tú puedas oírnos de los cielos, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Pido, Señor amado, en esta hora por aquellas almas que no te conocen, Señor amado. Te pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Y todos aquellos que nos rodean. Porque tu paz no es como la que da el mundo. Úsanos para ser sal y luz de la tierra. Para predicar el evangelio a toda criatura. Y ayudanos a ser dispuestos para toda buena obra. A ti sea la gloria, el honor y la honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén.